Bueno, pues hoy estamos en el gimnasio para hacer una rutina de tren superior. Os voy a mostrar, vamos a hacer un trabajo bastante completito, de espalda, hombros, bíceps, tríceps, que es lo que yo normalmente suelo meter en mi rutina de entrenamiento, ¿vale? Hoy me he colocado la fajita que me han mirado mis amigos de más músculos, que con ella entreno bastante cómoda porque me sujeta bastante la zona lumbar, la podéis encontrar en su web. Y nada, pues vamos a empezar. Nos vamos a ir y empezamos con un trabajo de dorsal. ¡Suscríbete al canal! 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 en la cinta en intervalos aumentando la velocidad y disminuyéndola cada 5 minutos y esto ha sido todo por hoy hasta pronto amigos chao